Y ahora van todos Daniel, va Aparicio, van todos menos Corcuera, Gómez y bueno el ejecutor que es Montaño. Le va a dar Montaño, espera Aparicio, espera Herrera, Montaño... ¡Gol! De Sport Boys, el Callao decidió pegarle y le dio Montaño, se tuvo fe, se sale el mar en el Callao a los 44 minutos. Y hoy el Montaño nos dice que estamos aquí en el San Martín, Sport Boys 1, Cristal 0. ¿Quién la movió, Ramón? Creo que le pega fuerte Montaño, el arco decidido, con decisión, alguien de Cristal, un compañero, se la desvía, le hace un extraño delgado, le baja la pelota a los últimos 3 metros, le hace un extraño delgado y se le mete ahí entre la bolsa de los brazos. Y termina ahí en el fondo de la red, 1 a 0 para Boy, quiere un poquito más que el Sporting Cristal. Va la U, cruza bien el Coyi, comienza a jugar Boys ahora, Gómez, Montaño, este sabe, va el colombiano, Junior Montaño, se mete la parte, Montaño, lo cruza González, Montaño, 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 ¡Bolazo! ¡Gol! 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 De Sport Boys, el callado Es que él sabe Quedan dudas Boys le gana un golazo de Montaño Dos a uno Justamente te decía, el que sabe nos puede regalar Este tipo de jugadas y este tipo de goles Montaño es una jugada sensacional Se anima, ataca con propiedad Dispara y anota el segundo gol para el Boys Decíamos, después del primer gol Se podía animar el partido Y justamente Montaño fue el que nos dio la razón Y ahora Chalaca No sabe lo que fue El banco porteño en este dos a uno Lo gritaron a todo pulmón Lo vieron ustedes además Un golazo, las cosas que tiene Boys Viene Cartier hasta aquí Otra vez Zambrano Atrás Seguir Butrón El pase equivocado de Freddy Suárez Montaño, aguanta la barca Montaño, sigue Montaño Que golazo de Montaño Gol 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 Después del Boyd, él cayó Gol 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 ¡Gol! 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 Aguil Maringo ¡Marca de Zabárbulo! ¡Jugger Montaño! ¡Va Montaño! ¡Sigue Montaño! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Deport Boy del Gallo! ¡Quiero verla! ¡Qué jugada de Montaño! ¡Al menos merece serla por la acción previa! ¡Le pega Montaño, señores! ¡El árbitro determina que es adentro! ¡Aquí está! ¡El zurdazo arriba! ¡Pica adentro! ¡Sí, señor! ¡Corto mismo Montaño! ¡Venemos! ¡Manos a la cintura! ¡Han subido buscando el cabezazo! ¡Manuel Maringo se queda para la defensa! ¡Mario Gómez y el poco Arauco! ¡Más atrás también por supuesto José Corcuera! ¡Todo universitario en su área! ¡Le va a pegar Montaño! ¡Le va a pegar Montaño! ¡Voy tiene el empate! ¡Montaño! ¡Gol! 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 ¡Feliz Internacional del Adriano! ¡De Formoy del Callao! ¡Feliz Internacional del Bendito! Para que se rinden a sus pies ¡Hace hasta el veinte! El hombre de la magia de fondoy del Callao! ¡ jesteśmy! ¡Le queda poco a esta primera parte! ¡Montaño! ¡Sigue Montaño! Va Montaño, pasa Montaño Montaño, golazo ¡Gol! Abadie con el cuarto Se dirigían a Bacle Diciéndole que ya termine el partido Montaño, pasó bien Montaño ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Lazo, si me rindo a tu piel! Faltaba el tuyo Que te digan, gordo Que te digan lo que quieran Apareció Montaño para decirle a Bacle Oye, si después de esto no terminas el partido No sabes nada Montaño le pone el final Montaño cierra la noche Bingo, apagón Lo puso Montaño, final del partido Montaño Con este hermoso gol nos dice que estamos Sport Boys 3 Que porte un cristal que nos comenta Te dejé una repetición al menos Alberto Bengonea en CMD Y le saca amarilla Montaño a bolsajarse la camiseta Bolazo de Montaño La figura del partido Si esto es verdad Usado dentro de 20 minutos se resolvió Pero el que puso el fútbol a lo largo de los 90 y a casi 100 minutos ha sido Montaño Hay un empujón que inmediatamente el árbitro que estaba muy cerca sanciona con tiro libre para Sport Boys del Callao Tonta falta, tonta falta porque Seminario tenía la marca de dos jugadores, estaba de espalda y lo empujaron tontamente Va Montaño Va a cobrar Montaño el tiro libre para Sport Boys, atención fanáticos al fútbol Cero por suena el marcador, va a tomar Montaño Ahí está el lanzamiento cerrado ¡Gol! ¡Gol! ¡The Sport Boys! Camiseta número 20 Junior Montaño, 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 Montaño ¡Gol de Sport Boys! ¡Gol de Sport Boys que se pone adelante en el marcador! Remate de Zurda con toda la intención de buscar el arco Por lo menos de pegar la ceñida, de pegar la pegada al arco, le mete el efecto justo Para buscar el segundo palo y la termina por incrustar sobre ese sector de juego Los de Boys esperaban probablemente el servicio El arquero también, obviamente era lo que suponía Gómez, lo que sospechaba Gómez Pero Montaño sacó la maniobra que no la había mostrado hasta el momento en el compromiso Mostró la sutileza del remate de Zurda para pegarle de esa manera Ponerla por detrás del arquero que está el paso hacia adelante El error justamente de Gómez es dar el paso hacia adelante Tratar de esperar el centro y robar ese pasito ¿Caimán es cero? 5'20 5'20 y le contamos rápidamente un clima fuertísimo ¡Y tira Montaño! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sport Boys del Caimán! ¡Gol! Me preguntaba Miguel Montaño hace el tiempo Y en ese instante Vivo el cerdazo De Montaño a la derecha al portero Monar Y se abre el marcador en Chongo Yope ¡Gol! ¡Junior! Montaño con una pintura Abre el marcador para Sport Boys Toca malo beso Gana Montaño, se acomoda Montaño, aquí está el zurdo Sigue Montaño, va a ser Montaño ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Gol! ¡De Sport Boys del Caimán! ¡Gol! A los 27 minutos Una pintura de Junior Montaño Para abrir la cuenta Explota el grau Boys 1 0 para Juan Gallo ¡Golazo! De Junior Montaño ¡Gol! ¡Bescables! Por Lucho Trizano ¡Comente esta figurita! Ahí está la jugada de Junior Montaño Ahora, hay un tema ¿Cuántos años tiene jugando Montaño en el Perú? Más de 10 creo, ¿no? Largo, más de 10 Todavía no se dan cuenta que es zurdo Montaño Montaño obviamente iba a girar para buscar su pierna izquierda Va a buscar la Rodríguez Quiere Montaño Gana la pelota Montaño Pfeiffer Daray Pérez Solito por la izquierda Va a recibir Aquí está Daray 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 Penal 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 para Sportway Falta contra Daray Pérez Penalazo Penalazo En realidad no tengo ninguna duda Sobre la falta final Por parte de Caruajulca En la acción Ahí está la maniobra Va a llegar Se frena Antes de salir Llegó esta jugada Porque justamente estaba por salir Y le cruza la pierna Pues Hay falta definitivamente Así es Con la rodilla Termina por estirar la pierna Frena la maniobra La velocidad Cae el jugador de Bois Que estaba por salir del campo de juego Y se produce Por más reclamada Ya sea de Curiel que se acerca Y del mismo Caruajulca Que comete la falta Y la aparición de otros jugadores Como Vinces El penal existe Finalmente va a ser ejecutado Por Sportway Un arco donde los penales Se hierran para Bois Ahí ha fallado Fano 2 Ahora se anima Montaño No está Fano pues Va Montaño Penal para Sportway El Cañao Ordena Ordoñez Montaño 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 Gol Gol De Sportway Del Cañao A los 16 minutos Del segundo tiempo Su segundo personal Junior Montaño El arquero A la izquierda La pelota A la derecha Gol Bescable Por Sportway Gol de Sportway Montaño 2 a 0 Gana Boy Lucho Trizano Muy bien ejecutado El penal Y ya ejecutó Para Bois A partir de ahora Hasta el final Del certamen De los penales Se frena muy bien Para ver A donde se dirige El portero Ya había inclinado El cuerpo Hacia su izquierda Va a buscar Ese balón Inmediatamente Sobre la izquierda Para la representación De Sportway Sliford Seminario Intenta el centro La pelota se va Hasta el fondo De la cancha La Lopu Va a recibir Va devolviendo La Lopu Quiere Clifford Seminario La pelota llega Hacia la posición De Spinoza Mete servicio Spinoza La pelota Está en el área Va a venir En ataque De Sportway Del Callao Montaño Cabezazo Gol De Sportway Del Callao A los dos minutos A los dos minutos Y medio De la par Terminando el compromiso Que buen servicio De Spinoza El centro Por el cabezazo De Montaño Letal Inatajable Para Reyes Boy se empata Que Miguel Grau A los dos minutos Y medio Gol Best Cable Sport Gol de Boy Gol de Montaño Uno a uno El marcador Lucho Trizano Confusa Con pocas posibilidades De remate Termina por enganchar Y pasa muy cerca Del palo derecho Defendido Por Martín Sí, sí, Raúl Sí, no, antes que me olvide Lucho Una señora muy gente Y que es hincha De Best Cable Y es hincha De Best Cable Aquí en la calle Estacionamiento Del Estadio Miguel Grau Gol 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 De Sport Boys Capiceta número 20 Montaño 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 Gol de la Sport Boys Se caía de maduro Cuando había mejorado algo En producción ofensiva Cienciano Viene esta definición De un jugador A que no le puedes dar Mucha ventaja Como es Montaño Y anida la pelota En el fondo del gol Del arco Defendido por Morales Se abre el marcador Aquí en el Cusco Montaño Para Sport Boys Anota la primera conquista Tiempo va a ir Montaño Gol 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 Expectante Estados Irá Yonier Irá el Colombiano Montaño Al arco Gol 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 Golazo Golazo de Montaño De tiro libre La puso arriba Imposible Para Nicosia Aparece Este año de tiro libre, poco más, una zona más alejada, unos metros más atrás para darle, Junior Montaño, gol, 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 se le es por hoy, a los 5 minutos del segundo tiempo, apareció Montaño de balón detenido. En el fondo, cuidado, se quedó ese balón para buscar Montaño, Montaño en el área, Montaño en el tacorazo, puede ser el primero, nunca hay, por el medio, cuidado para girar, para tocar, viene el remate, gol, gol, Montaño, gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol gol, gol gol, gol gol, gol 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 gol, gol 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 Gracias.